Música Aquí se concluye una historia que comenzó en Lourdes, en esta casa, que fue a donde Bernadette vino a pasar los últimos días. Toda la historia de las apariciones de la Virgen a Bernadette puede inducir a cualquier persona a pensar de que ella era santa o que ella tenía contacto con Dios. Pero por el solo hecho de que se le apareciera a la Virgen, eso no es indicativo obligatoriamente que ella tuviera una gran evolución. Ella viene a probar su gran evolución, es aquí. Ella era muy pobre y luego que suceden las apariciones en Lourdes, se hace muy famosa, tremendamente famosa, pero con fama no se come. El hecho de que todo el mundo la conociera, que hasta el Papa tuviera que ver con ella, eso no le daba a ella alimento ni le daba modos de vida. Y lo único que se le ofreció a ella fue la oportunidad de ser sirvienta. Era lo mejor. La humildad de Bernadette es tan grande, tan grande, que ella se sentía feliz y creía que era una gran cosa que la hubieran contratado en una casa de gente pudiente para trabajar de sirvienta, siendo la heroína de miles de personas por ser la vidente en la Gruta de Lourdes. O sea, yo quiero que vayan hilando toda esta maravilla. El sacerdote que la protegía a ella, que al principio no creía en ella, creía que era una farsante y luego pues termina convencido de que lo que ella veía era cierto, mueve todas sus teclas, por decirlo así, y termina ubicándola en este convento para que no tenga que ir de sirvienta. Y Bernadette, después de ser tan famosa, se recluye aquí. Y aquí es donde comienza su sendero de ascensión, porque lo primero que le sucede cuando llega es que la Madre Superiora y una maestra que le ponen para que la adiestre, la termine de enseñar a hablar francés, a leer y escribir, etcétera, etcétera, le dice, vas a contarlo las apariciones de la Virgen una vez, y después de eso no se hable más nunca. O sea, la cohíbe de hablar y de comentar algo que era la razón de su vida. Y ella obedece. Y esta mujer, la Madre Superiora, le coge rabia, pero una rabia como yo nunca en mi vida he visto rabias, por el solo hecho de que Bernadette hubiera visto a la Virgen. Hay un momento determinado en que esta Madre Superiora le dice a Bernadette, le pregunta, ¿tú has sufrido? Bernadette le dice, no. ¿Tú haces oración y te sacrificas? Le dice, no. ¿Tú te entregas horas y horas sin dormir a rezar? Y dice, no. Y le dice ella, yo sí. ¿Y por qué si yo hago todas esas devociones y hago todos esos sacrificios, yo no veo a la Virgen y tú sin hacer nada, si la ves? Esta monja va a la iglesia, entra en una gran meditación y descubre algo grandioso que para mí es tremendo y es que descubre que la gracia la tiene a quien Dios se la da. Esto lo vemos mucho en Metafísica, de que tenemos a veces instructores de Metafísica ignorantes, tengo ese caso muy repetidas veces, ignorantes que no saben hablar de raza negra, de estratos sociales muy bajos, y tienen la gracia. Y otros muy estudiados, muy inteligentes, muy cultos, dicen, ¿y por qué yo no puedo hacer lo que está ignorante en Metafísica? Resulta que ese ignorante, esa persona de color, arrastra masas, convence, sana, no se hace maravillas, hace prodigios. Y el otro, que se considera muy letrado, muy capaz, no consigue nada. La humildad de Bernadette es de las humildades más grandes que hay sobre esta tierra, y a mí me gustaría, primero que nada yo, tener esa humildad, luego, que las personas con las cuales estoy tratando, en la Metafísica la tuvieran también. no puedo hacer nada porque eso se consiga, pero a lo mejor ver la vida de Bernadette, introducirnos aquí donde ella pasó esa prueba tan tremenda de ser tan humillada, después que era la vidente más querida de Lourdes, la traen aquí, la ponen a fregar pisos, a lavar los váter, a hacer los peores oficios. Incluso, cuando ella estaba enferma, con un tumor en una pierna, la madre superiora le dice, ¿haces todo eso para llamar la atención? No se estaba dando cuenta que la niña se estaba muriendo. Ella muere muy jovencita, la entierran, y lo más bello, lo más bello, es que la consiguen incorrupta muchos años después, pero no solamente que la consiguen incorrupta, porque por ahí hay muchos santos incorruptos, y uno los va a ver y son espantosos, con el perdón de esos santos. Es que esta es bella, 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 como nadie ustedes hayan visto, bello en el mundo. Esta era una niña hermosa, la creo realmente pura, y la creo como maestra de verdadera humildad. ¿Dónde está enterrada Bernadette? Bernadette, la enterraron aquí. Aquí mismo, la exhumaron, la sacaron de la tumba, y la encontraron incorrupta, y está en una urna de cristal. ¿En dónde? Aquí mismo, para eso es que hemos venido aquí, para ver el cadáver incorrupto de Bernadette. Bernadette. Aquí, en este lugar, estaban todas las monjas, paradas el día que Bernadette llegó, de Lourdes, y aquí fue recibida, y por esa puerta entró a su claustro definitivo. Qué interesante es la humildad, una chica que era tan famosa en su pueblo, que a su pueblo que se estaba muriendo de hambre, le dio una fuente de ingresos. Hoy en día la gente critica que en Lourdes hayan tanto comercio, pero eso es bueno, porque todo el que quiere ir allá, quiere llevarse un recuerdo, y le dio vida, le dio un ganapán a su gente, aunque haya sido por los motivos de la aparición y de la Virgen, y la gente diga que por el espíritu no se puede especular, pero el dinero es necesario para todas las cosas. Esa heroína de ese pueblo vino a meterse a este convento a ser desconocida, humillada, olvidada, y no reconocida de los méritos espirituales que tenía. Pero por supuesto, los que la humillaron, los que la criticaron, hoy en día no se sabe ni quiénes son. Ella, que está en una urna de cristal para la eternidad, incorrupta, siendo vista, adorada y venerada por todo el mundo. Qué difícil a veces nos resulta la humildad. Una persona con problemas, tal vez mentales o emocionales, dentro de un grupo, toma acciones indebidas, hace cosas, actúa groseramente, y después se pone a llorar y todo el mundo va a consolar a esta persona. Parece a veces que esta persona con problemas, esas cosas, para llamar la atención y recibir afecto. Y al lado de esta persona hay otra que no tiene problemas, que es correcta, que está guiando a ese grupo, es la que da direcciones, es la que sacrifica su tiempo por conducir a este grupo y no es querida, no es apachada, no es amada, no es consentida por el resto del grupo, sino precisamente la que tiene problemas. la humanidad, por eso, recibe a veces tantos golpes fuertes y pierde a veces grandes oportunidades, porque a quien le deberían agradecer y a quien le deberían dar, no le dan, y a quien no le deben dar, a ese le dan. Pero la vida es justa, la madre María le dijo a Bernadette algo tan grande, yo no te prometo ser feliz aquí en la tierra, sino en el más allá. Y cuando estas cosas pasan de que el que merece ser querido, respetado, amado, no es, pues la única esperanza que le queda es que cuando pasemos de plano seamos un poquito más felices en el otro mundo. Bernadette desencarna a los 35 años de edad de tuberculosis y las monjas las querían llevar a Lourdes donde se le había aparecido la Virgen para que el agua la curara y ella dijo que esa agua no era para ser curada a ella, sino para ser curada a los demás. Me recuerda Jesús cuando estaba clavado en la cruz y le gritaban tú que has resucitado a los muertos, tú que has salvado a los demás, sálvate a ti mismo. Pero bueno, allí está el sacrificio, allí está la humildad de los seres que hacen estas grandes cosas que lo pueden hacer por los demás y no lo pueden hacer para sí mismos. Ese mismo elemental del cuerpo hay personas que se cuestiona que por qué ese elemental del cuerpo si bien no pudo sanar la enfermedad de Bernadette porque ese mismo elemental permite que Bernadette termine incorrupta como lo hemos visto misterios misterios si todo se pudiera explicar esto no fuera metafísico si todo se pudiera explicar esto no fuera espiritual si todo se pudiera explicar tal vez no estuviéramos en esto estamos en esto porque esto es un paso al más allá a las cosas que existen y que no son precisamente razonables sino producto de causas que desconocemos en los planos internos vengan para que vean la tumba donde inicialmente fue enterrada Bernadette que es la capilla de San José la verdad es que hermosa tiene una energía muy linda de aquí de este lugar fue donde fue sacado el cuerpo de Bernadette y llevado a la urna de cristal que está en la iglesia miren que bonita esta estatuita Bernadette aquí con estos perritos cachorritos y ovejitas Bernadette nunca dijo que la aparición que veía era de la Virgen María ella siempre le decía a la señora y una vez le preguntaron que como se aparecía y ella no dio muestras de que fuera como se figura hoy en día la Virgen de Lourdes que las manos en una más carmudra sino ella dijo que tenía los brazos abiertos aquí en el convento de Nevers donde vino Bernadette a vivir ella era devota de esta imagen de la Virgen que ustedes ven aquí que es exactamente una copia de la Virgen de la Acogida cuando a Bernadette en Lourdes le preguntan que a qué como se pare a quién se parece la señora que ella ve y dice que es la Virgen de la Acogida con los brazos abiertos pero por qué la Virgen de Lourdes la ponen en una más carmudra porque cuando traen un escultor de París para que haga la estatua ella dice que la señora en un momento hizo así y puso las manos en una más carmudra y dice el escultor que se puso tan bonita Bernadette que esa fue la imagen que él se llevó para hacer la escultura y así se perpetuó la imagen de la Virgen de Lourdes pero fue así como ustedes la ven aquí y aquí venía Bernadette frecuentemente a orarle a la Virgen y que era su lugar favorito la iglesia que es el corazón y la venía que se se vibra que se 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 esta bellísima estatua de santa bernadette y aquí está la iglesia no no ah y y y y y y y y y De los vagas memorias que ese cuerpo que ustedes ven allí Contactó a la Madre María hace dos mil años Cuando la Madre María llevaba el Santo Grial hacia Glastonbury Y después reencarnó nuevamente Y volvió a ver a la Madre María Y la energía era tan grande, pero tan grande Que le permitió que sus atos no se corrompieran Y quedaran intactos así como ustedes lo están viendo Y tal vez estén viendo el rostro de santo más bello que haya en la historia de la humanidad La Madre María Ave Maria Salve Ave Maria Ave Maria Ave Maria